HCH Policial 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 a la fuerza a un ciudadano en la colonia Honduras. Luego se dieron a la fuga con rumbo hacia la colonia Ato de En Medio, donde la policía les dio persecución y les dio captura en una quebrada, decomisándoles la motocicleta, así como un arma de fuego calibre 38. Los dos jovencitos fueron puestos a la orden de la fiscalía correspondiente y se les investiga si tienen cuentas pendientes o antecedentes penales. Finalmente ayer en horas de la tarde en el sector El Cabro de la colonia La Sosa en Tegucigalpa, un joven fue asesinado de varios disparos a manos de desconocidos que lo interceptaron en este lugar. La víctima quedó tendido boca arriba en medio de la calle y presentaba múltiples heridas de arma de fuego calibre AK-47 y se desconoce que andaba haciendo en este lugar donde fue asesinado a disparos por sus hechores, los cuales después de cometer el crimen se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el momento se desconoce el verdadero móvil de esta muerte como la identidad de los hechores. Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoñez les informó Alcon 01 Carlos Posadas. HCH Policial HCH Policial HCH Policial